Con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y atender cualquier problema derivado de las actuales condiciones climáticas, el gobierno de Zahualcoyot implementó la Brigada Municipal de Atención a Contingencias, la cual encabeza Panugo de la Rosa García, presidente de la localidad. Dicha brigada comenzó desde ayer por la noche a supervisar anuncios espectaculares, árboles o cualquier mobiliario urbano que pueda representar un riesgo para los habitantes de la población a causa de los fuertes vientos que se registran. Además, hicieron entrega de cobijas a personas en condiciones de vulnerabilidad en hospitales de la localidad, la cual continúan llevando a cabo en diversas zonas del municipio, priorizando a quienes se encuentran en situación de calle, al tiempo que brindan apoyo a los ciudadanos que así lo requieran. Las autoridades notifican que se han dispuesto tres albergues para proporcionar un lugar seguro a quienes lo necesiten. Estos se localizan en Centro Cultural Plurifuncional, ubicado en Avenida San Ángel, entre Glorieta de Colón y Escondida, Colonia Ampliación Vicente Villada, calle Rielera Sin Número, entre Cielito Lindo y Amanacé Ranchero, Colonia Benito Juárez. Y finalmente, en el Centro Social Número 1, ubicado en Valle del Carmen Sin Número, entre Avenida Valle de Yucón y Avenida Valle de Yance, Colonia Valle de Aragón, Primera Sección. Para solicitar algún tipo de ayuda, puedes comunicarte al teléfono 5743-4343-43, donde te brindarán la atención que necesitas las 24 horas del día. Nesa, Ciudad de Todos, Gobierno Municipal.